La presencia vía online de la señora Elsa Santos en New Jersey. Ella es una líder comunitaria desde hace muchísimos años. Es catedrática de la Universidad Estatal de Guayaquil y una mujer comprometida con las causas de la inmigración desde los Estados Unidos para el mundo. Saludos ciudadanos del mundo. Deseo que mi palabra sirva para crear conciencia de la verdad que se oculta con propósitos de dominio y ambiciones de perennizarse en el poder de algunos mandatarios latinoamericanos y del mundo. Miles de nosotros hemos sido testigos de la conquista del espacio de avances científicos y tecnológicos como también del histórico día en que cayó el muro de Berlín. Célebres son las palabras del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton cuando expresó no existe un muro que pueda detener la poderosa fuerza de la libertad. La Unión Soviética regida por el Partido Comunista debido a las ineficientes políticas económicas internas que produjo bajos estándares de vida se desintegró terminando décadas de hostilidad, sangre y muerte y por ende Cuba, su aliada, quedó a la deriva. Actualmente estamos siendo parte del resurgimiento en América de este comunismo con el nombre socialismo del siglo XXI y de la peligrosa combinación de teorías comunistas con el capitalismo que fortalecen imperios como China que está logrando el dominio económico del mundo. Tenemos la responsabilidad de replantear nuestros pensamientos para que estén de acuerdo con la realidad vigente. Existe un muro invisible de odio entre ciudadanos ricos y pobres o de izquierda y es hora de acabar con estas divisiones teóricas y buscar soluciones prácticas que combatan la crisis socioeconómica mundial. La pobreza, el abuso de poder, la injusticia no van del lado izquierdo-derecho son el resultado de políticas sociales y económicas mal aplicadas por grupos que buscan poder traficando con las necesidades del ser humano. En este momento de la historia de nuestras naciones necesitamos unidad de pensamiento y acción. Renunciar a nuestros intereses personales o de partido es también un acto de heroísmo. Juntos derrumbemos del muro invisible que nos separa. Busquemos personas honestas, sabias, comprometidas con el bienestar de la humanidad para que guíen a nuestros pueblos de fomentar riqueza con dignidad y no a convertir a los pobres en paupérrimos con bonos y subsidios que no son sino sistemas de dependencia económica del pueblo con el Estado. Y por ende nos lleva a la esclavitud. Necesitamos respeto a la dignidad del ser humano, fuentes de trabajo, uso responsable de nuestros recursos naturales y económicos. La relación del Estado con el pueblo es igual a la relación de miembros de una familia en la que el jefe de hogar debe servirnos de modelo a seguir porque trabaja arduamente, hace lo que dice y promete lo que puede cumplir. El anhelo de todo padre es ver a sus hijos convertirse en ciudadanos exitosos. Si este padre actúa irresponsablemente y sus actos no son coherentes entre lo que dice y lo que hace, la madre de su hogar, después de agotar esfuerzos por reivindicar su familia y ambiente de la salud mental, social y económica de sus hijos, con valentía y responsabilidad, disuelve los vengos de esa sociedad. Es así como debemos actuar con libre determinación y no permitir actos irresponsables a nuestros gobiernos que han acabado con la justicia, la libertad individual, el derecho colectivo, libertad de prensa, convirtiéndonos en estados totalitarios. Desmantelan instituciones legítimas y crean otras de su antojo en donde pernoctan los favorecidos de turno a la espera del mandato en tirano. Esta cuarta columna de poder, la burocracia, es la encargada de destruir desde las entrañas mismas del Estado a las naciones. El doctor Martin Luther King Jr., premio Nobel de la Paz, dirigió el movimiento de los derechos civiles y lideró la marcha pacífica de cuarto millón de personas hacia Washington en 1963, reclamando trabajo y libertad. Dijo, la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser exigida por el oprimido. que sus palabras nos inspiren. Gracias. Estas han sido las palabras de la señora Elsa Santos de la ciudad de New Jersey.